Autoridades comunales de San Miguel Chimalapa y funcionarios del gobierno estatal continúan retenidos en la comunidad de San Antonio Chimalapa, pero las negociaciones para su liberación no han cesado. En el lugar también permanece un helicóptero del gobierno estatal. El sábado por la mañana, las autoridades locales e integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones se trasladaron a la localidad para dialogar con los comuneros sobre la liberación del comisariado ejidal de Rodolfo Figueroa de Chiapas y Ángel López Sánchez, detenido el pasado jueves 29 de septiembre. La comisión arribó a la comunidad en el helicóptero. Sin embargo, los comuneros soques les exigieron la presencia del titular de la Secretaría General de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco, así como delegados federales de la Profepa y la Semarnat. Para este martes, se sostiene una reunión más en la comunidad y se espera que se logre destrabar el conflicto y, de esta forma, los pilotos de la aeronave, un agente de la Vicefiscalía Regional, así como el presidente del Consejo de Vigilancia de los Chimalapas, Rosalino Sánchez Martínez y el ejidatario Chiapaneco, puedan abandonar el lugar. MBM Televisión.